El 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental. Y en este contexto, la Universidad de Santiago quiso poner a disposición de todas las carreras, de todas las unidades académicas, distintos talleres relacionados con el bienestar psicológico. Este es un gran tema social y nuestra universidad quiere estar a la vanguardia, estar cerca, ser un espacio donde podamos reconocer situaciones donde nuestros estudiantes nos necesiten. Lo que se propone es hacer entonces un recuerdo de que la salud mental es importante, la salud mental importa y estando en el contexto universitario, junto con aprender y formarnos en términos académicos, es muy importante informarse y formarse en términos integrales. En ese sentido, la salud mental es básico porque sin salud mental no se puede hacer nada más, ni siquiera estudiar, relacionarse con otros, proyectarse en la vida. Bueno, nosotros seguimos haciendo atenciones clínicas a los estudiantes de forma individual. También hemos estado aprovechando este espacio como para hacernos más conocidos. Hay estudiantes que todavía no saben lo que es la UPS, justamente está aprovechando en esa instancia. Y bueno, también con estas actividades que tienen que ver con más comunitaria, como participar más en lo que es la comunidad universitaria. Últimamente nos hemos dado cuenta de que hemos normalizado muchas cosas que no deberíamos normalizarlas. Muchas conductas violentas, machistas. Las redes sociales también influyen mucho en lo que es el bullying. Estamos en una generación y en una actualidad muy violenta. Fue interesante conocer los tipos de ansiedad que habían y me pareció muy buena la actividad final, ya que nos daba una actividad práctica para aprender a mejorar sobre nuestra ansiedad. Todas y muchas áreas de la vida cotidiana tienen que ver con la salud mental, por eso se aborda en forma integral y se trata de mostrar un espectro bastante amplio de temas y situaciones que podían ser interesantes, especialmente para la prevención en salud mental. Me parece que es una buena iniciativa, una buena propuesta, ya que últimamente se ha visibilizado mucho más el tema de la salud mental. Deberíamos todos participar, debería haber una convocatoria mucho más grande porque son temas que hoy en día están súper a la palestra. Creo que a todos nos afecta de alguna u otra forma y debería ser un poco más visible estos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!